Pues ha llegado la hora de la verdad. Es una semifinal, la experiencia, aquí ya no hay cansancio, no hay ningún tipo de excusa. El Madrid tampoco la ha puesto. Zidane siempre, con lo que ha tenido, que ha tenido muchísimas bajas por lesión, también por el COVID, como casi todos los equipos, pues no se ha quejado y llega el momento de la verdad. Con Sergio Ramos que va a jugar, ha dicho Zidane que es su líder, es el capitán y es el líder de este equipo. No estará al 100%, quizá ni al 80%, pero Sergio Ramos iba a jugar el partido. Y la duda que tenía yo sobre Eden Hazard, pues casi casi la ha disipado. Que iba a ayudar al equipo y que iba a tener minutos, era seguro, pero dos años después de jugar su último partido, precisamente con el Chelsea en Stamford Bridge, pues parece que sí, que Zidane le va a dar la titularidad a Eden Hazard para revertir lo que han sido estos dos años tortuosos en la senda de lesiones del Belga en el equipo blanco. El resto lo habitual, porque veremos a Nacho en el lateral diestro, Casemiro, Kroos, Modric en el centro del campo y Karim Benzema, que es el delantero y el hombre que tiene que poner los goles para un Real Madrid que busca la final de Estambul.